Actualidad, música, deportes, espectáculos y mucho más. ¿Cómo llegamos a esto? De lunes a viernes en la mañana de Mitre Rafaela. FM 103.1 Herrero y Marcioni, contadores públicos nacionales. Novovisión, óptica y contactología. Anteojos recetados y de sol. Lentes de contacto, gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. La humedad, ¿está arruinando tu casa? Cambia tu vida en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielorrasos anti-humedad Secoplac. Secoplac. Y ganale la batalla a la humedad. Secoplac. Solución definitiva. Les voy a hablar ahora un poquito de los coffee shops de Amsterdam. Son locales habilitados por las autoridades de la ciudad para vender drogas blandas, o sea, marihuana. Pero tienen determinados requisitos. Primero, tienen que estar perfectamente identificados con una etiqueta que da la municipalidad. Esos locales no pueden tener más de 500 gramos de marihuana de buena calidad en el local y no pueden vender más de 5 gramos por personas. Solo a mayores de 18 años. Y piden documentos, se los puedo asegurar. A mí no me lo pidieron, me dejaron entrar. Obviamente no fumé marihuana porque no fumo cigarrillos tampoco. Los coffee shops tienen como requisito no mezclar el alcohol con la marihuana. Se vende café o bebidas no alcohólicas donde se puede fumar marihuana. Y si no, hay otros locales donde me he tomado unas ricas cervezas que ahí no vendían marihuana. Les puedo asegurar que estos locales, si no cumplen con estos requisitos, están gravemente penalizados y hasta pueden llegar al cierre de estos locales. Les agrego un dato importante que nos contaba la guía que tomamos para recorrer el casco antiguo de la ciudad. Hace casi una década había 10.000 drogadictos, pero drogadictos graves, que son consumidores de drogas duras en la ciudad de Ámsterdam. El gobierno, con la recaudación de los impuestos que cobra por la venta de marihuana, ha lanzado un plan de rehabilitación de esa gente y están recuperando casi 1.000 personas por año. O sea, está permitido, despenalizado el uso de las drogas blandas, pero se le ayuda a la gente que ingresó en el camino más duro de las drogas más perjudiciales a recuperarse. En el barrio chino de Ámsterdam está instalada la zona roja. ¿Por qué se llama zona roja? Por el color de las luces de los escaparates, de las vidrieras, donde están exhibiéndose las prostitutas. Allá se las considera las prostitutas, se les tiene mucho respeto. Son trabajadoras del sexo. Están exhibidas en vidriera a lo largo de 4 o 5 calles en el centro de la ciudad. Únicamente está autorizada la prostitución en esa zona, autorizada por las autoridades de la ciudad. Toda Holanda, y Ámsterdam en particular, es una zona de mentalidad muy abierta, muy tolerante, con los distintos pensamientos. A finales de la década de los 60 se han instalado allí los hippies que han luchado por la igualdad entre el hombre y la mujer. Fue uno de los primeros países donde la mujer tuvo su voto. También han luchado por el uso de los preservativos, por la inseminación artificial para mujeres solteras. Y realmente es una ciudad muy abierta de mente, para tener en cuenta. Segundo día que estamos en Ámsterdam, en la capital de Holanda. Esta mañana, una mañana muy fresca, pero muy linda, llena de sol, porque ayer cuando llegamos amenazaba con lluvia. Bueno, terminamos de desayunar acá, a la orilla de un canal. Y bueno, les cuento que anoche estuvimos caminando por la zona roja, la tan comentada zona roja de aquí de Ámsterdam. Pero no se puede sacar fotografías, no se puede filmar, porque la gente que cuida a las chicas que están en la vidriera, si nos ven con una cámara fotográfica o una filmadora, directamente la toman y la tiran al canal, que pasa entre medio de la avenida, donde están todas las vidrieras, con las chicas exhibiéndose. Bueno, fue una experiencia distinta, tranquilo. Si uno no molesta, la gente no molesta. Y un olor en el aire, dulzón, bueno, que ustedes sabrán a qué se refiere, ¿no? Está despenalizado acá el consumo de cannabis. Nosotras no probamos, yo no fumo, así que tampoco eso. Pero bueno, se ve algo muy distinto a lo que podemos ver en Argentina. De todas formas, es una experiencia de vida aquí. Ahora quiero que me acompañen, vamos a hacer una visita guiada para comentarles a ustedes los principales monumentos y edificios que hay acá en el centro de Ámsterdam. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!